Buenos días, señor primer técnico de Alcalde del Incremento de Sarrezo y señor concejal de deportes del Incremento de Sarrezo. La señora concejala de deportes del Incremento de Escorial ha dicho que tenía un compromiso ya con anterioridad y no nos podía acompañar en esta conferencia. Me hubiese gustado que hubiese habido más ciclistas, pero bueno, deben de estar todos haciendo deportes constantemente. También doy la bienvenida al presidente de la Peña de San Lorenzo, al vicepresidente del Ateneo Escolerense, al señor delegado del Patrimonio Nacional de este gran sitio, a autoridades, amigos, socios y amantes del ciclismo de todos. Estamos en la víspera de la romería de nuestra patrona, la Virgen de Gracia. A estas horas, todas las peñas romeras estarían ultimando las carretas. Seguro que ahora sería un fulgorio fenomenal en el parque y en otras ubicaciones donde tienen para preparar todas las carretas. También el cruz ciclista, como veis en esa fotografía, ha participado desde el año 88, bien primero como cruz ciclista y luego como peña ciclista, hasta la actualidad, todos los años que ha habido romería, desde el año 88, hemos participado en la romería. Por eso, esa fotografía, como recuerdo, que fue en el año 88 y el lema de la careta era Pinchazo Serrano. Ahí veis al grupo del cruz ciclista curialense pasando por los tradicionales arcos del monasterio. Y esto fue el mejor premio, no recuerdo en qué año, esta fotografía, que el cruz ciclista curialense obtuvo en la romería, porque fue un tema, como veis, es un borrico en la estación del escorial, es una maqueta que hicimos, y entonces está reflejado el lema del cruz ciclista ese año en la romería era que la inmigración no fue tan fácil. Y fue el tercer premio, el tercer o cuarto premio que nos dieron, ha sido el premio más alto que hemos tenido dentro del concurso de carretas de la Virgen de Gracia. Así que vamos a pedir a la Virgen de Gracia que interceda por todos los que nos dejaron por motivo de la pandemia y por otros motivos. Y ya siguiendo con la presentación, después de hacer este pequeño inciso de la romería, puesto que estamos en Víperas de ella, pues me toca presentar al ponente de hoy. Es un honor para mí, como presidente del cruz ciclista curialense, presentar al ponente, don Javier Fernández Alba, ¿le veis ahí? Está ahí físicamente y en foto. En este ciclo de conferencias que está organizando la Sociedad Cultural Recreativa Peña de San Lorenzo, con la colaboración del Ateneo Curialense, nuestro club, y el patrocinio del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Creo acertados e interesantes los lemas elegidos, entorno escurialense, cultura, historia y deporte. Hoy toca de aporte, pero ya en la primera conferencia, nos delictó en el inicio de este ciclo, con su excelente exposición sobre la Asociación de Avantos de 1923-1933, don Ángel Fernández, espero que todas tengan el éxito que obtuvo el pasado 29 de septiembre. Y muchas gracias a don Ángel, que ahí está presente, por venir de nuevo a esta conferencia de deporte. En el lema deporte, con el tema Historia de ciclismo de San Lorenzo y el Escorial, y la importancia del entrenamiento de ciclismo en el momento actual, como componente, don Javier Fernández ahora, como ya he dicho antes, conocí a Javier Fernández como técnico de la Federación Madrileña de Ciclismo en Rayo 2000, coincidiendo con mi presidencia al frente de un ciclista. Luego sería el presidente durante diez años de la Federación Madrileña de Ciclismo. En estos años han coincidido con los míos, también como representante de la Asamblea de la Federación Madrileña de Ciclismo, y en una comisión permanente durante cuatro años, que también estuve con él como presidente, y yo dentro de, además de asambleista de la Federación Madrileña, también como miembro de la Comisión Delegada de la Federación Madrileña de Ciclismo. Por lo cual, ni que decir tiene que la relación a nivel oficial de la Federación Madrileña de Ciclismo con su presidente al frente y el cruz ciclista Curialense han sido excepcionales. En numerosas ocasiones ha estado presente en las actividades en que en todos los años se ha organizado el club, siempre que ha podido, ha venido a todas las carreras que este año no hemos podido celebrar ninguna, siempre que ha podido, ha fallado muy poco. Y ya, por ejemplo, don Manuel Estero, como delegado, pues ya le conoce de que han coincidido en muchísimos eventos de los que hemos organizado. Igualmente, a nivel personal, siempre ha estado a disposición de cualquier pregunta o sugerencia que yo pudiese efectuar. Por eso, hace unos días, cuando le comenté si podía contar con su presencia como ponente en este tema, no lo dudo ni un segundo, a pesar de que yo sé de las muchas obligaciones y compromisos que tiene. Así que muchísimas gracias, Javier. Don Javier Fernández, voy a hacer un pequeño resumen porque tiene un currículum grandísimo. Don Javier Fernández Salva, ponente de hoy de esta conferencia, nace en Madrid, licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid en 1995. Máster de alto rendimiento por el Comité Olímpico Español en 2003. Entrenador nacional de ciclismo por la Real Federación Española desde 1995. Diversos cursos de fisiología del ejercicio biomecánica de ciclismo. CEO Fundes de entrenamiento de ciclismo desde el 2011 a la actualidad. Director de la Escuela Nacional de Entrenadores de la Real Federación Española de Ciclismo desde el 2011 a la actualidad. Que dentro de poco va a tener un curso de entrenadores deportivos nivel 3, máximo nivel, que a lo mejor aunque ya soy muy mayor pues yo me apunto, pues tengo el nivel 2, sabéis la oportunidad. Presidente y director técnico de la Federación Maestría de Ciclismo desde 2009, como he dicho antes, al 2018. Director de alto rendimiento de gimnasio clínico SP en Bajada Onda, 2007-2011. Preparador físico del equipo ciclista élite sub-23 de la Comunidad Valenciana 2005-2011. Preparador físico de ciclistas de nuevas categorías de 1995 a la actualidad. Profesor de Ciclismo de Liniéz, Madrid, Universidad Politécnica, 2003-actualidad. Profesor en el curso de entrenador nivel 1, nivel 2, nivel 3, 2000-actualidad. Director técnico y vicepresidente de la Federación Maestría de Ciclismo desde el 2000 a 2008, que luego a partir del 2008 ya fue presidente. Manager del equipo ciclista femenino o DECA de categoría élite 2006-2007. Director deportivo preparador físico del equipo élite fue en la Bajada 2000-2004. Director deportivo y preparador físico de equipos cadetes y unión durante 8 años en el Real Velocruz Portillo. Director de alto rendimiento de la empresa de entrenamiento de ciclismo donde acompañaban un equipo humano de 9... donde la acompañan... perdonad... donde la acompañan un equipo humano de 9 personas que hacen una empresa única en preparación biomecánica y entrenamiento de ciclismo. Con ustedes don Javier Fernández A ver si la funciona... Sí, ¿no? Bueno, por lo primero os agradecer a Vitorino que me haya invitado a esta jornada. La verdad que sí que es cierto que hemos colaborado en toda esta trayectoria mía como presidente de la federación incluso antes como director técnico con el ciclista Curialense que yo creo que es uno de los clubes que más actividad ha tenido en estos últimos años desde el punto de vista de la competición en la cual como en mi anterior etapa de presidente he estado infinitamente agradecido a él y a todos sus colaboradores porque la verdad es que ha sido uno de los clubes y sigue siendo uno de los clubes más importante el ciclismo de la arena. Entonces cuando él me llamó y me dijo oye tienes que venir a echarme una mano digo cuenta con ello que ahí estaremos. Primero contarnos buenos días a todos y agradecer vuestra presencia primer teniente alcalde de San Lorenzo concejal de deporte de San Lorenzo presidente de la peña San Lorenzo organizadora de estas magníficas formadas vicepresidente de la TN y autoridades he disfrutado además de esa visita magnífica al monasterio voy a hacer una breve reseña histórica de lo que ha sido el ciclismo en Escorial pues casi desde que se conoce hasta 1988 que es donde ya retoma yo creo de toda la actividad ciclista el ciclista escorialese y a partir de ahí bueno pues ya sería otra historia añadida yo creo que casi que tendría que contarla Vitorino que es el que más sabe también está que la he contado yo también tendría que contar el que sabe más que yo de Ciclipo Esproial porque sí que desde el 88 o por acá pues ha habido muchísima actividad ciclista en este pueblo donde había muchos ciclistas profesionales bueno pues antes de pasar a poner un poco el trabajo que realizamos nosotros en el tratamiento de ciclismo los métodos medios que utilizamos para la salud del rendimiento del ciclista voy a hacer esta pequeña reseña histórica que con nuestro permiso la voy a leer porque si no se me olvidaría seguramente algún nombre y prefiero que por lo menos lo que están escritos no se me olvide seguramente se me olvidará algún nombre bueno pues vamos a pasar un resumen el ritmo genérico de lo que hay que ver el salvecto y del historial bueno tenemos que operar mucho tiempo para resolver toda esta historia que han sido un pueblo muy activo sobre el ciclismo vamos a empezar pues eso desde antes del 88 del 88 adelante como he dicho ya sería otra historia diferente y muy importante para el ciclismo rodeleño y la guerra bueno vamos a empezar del año 1993 cuando el Ramón Villar Villamayor competía con todos los mejores ciclistas de la época hasta 1936 que comienza la guerra civil hasta esta época este señor disputa evidentemente varias carreras ciclistas no solo locales sino también a nivel nacional y donde hay una reseña en el mundo deportivo que anuncia la vuelta ciclista al escorial el día 7 de octubre de 1935 Vitorino va a ir apoyando mi lectura con fotografías con gran resistencia del público y es ganada ni más ni menos que por Julián Berrendero uno de los grandes ciclistas madrileños en esta fecha 1949 fue profesional y uno de los mejores profesionales de la época le dando un total de 79 victorias bueno no sé exactamente a quién fue otorgada esta vuelta ciclista al escorial pero fue atribuente en madrid era el club portillo en el cual también tengo mucho que agradecer como ha dicho antes Vitorino que pasé mis primeros 11 años después de haber sido ciclista eso me lo dijo también fui ciclista no sería muy bueno porque llegué a ciclista profesional pero lo pude durante unos cuantos años y nada más acabar empezando mi trayectoria en el club portillo que es uno de los más antiguos de madrid estaba ahí en la pelea de San Martín el portillo no sé cuál de los dos y ahí estuve 11 años ejerciendo como como director de portillo bien pues este como decimos es uno de los más antiguos y lo realizaba todo el mundo podéis ver en alguna pantalla fotos cedidas por sus hijos y un bonito diploma que acredita como campeón local de ciclismo firmado por la alcaldía presidencial de San Lorenzo del Escorial en agosto de 1935 después de la guerra civil hay muy poquita actividad de ciclistas locales o por decir de otra forma hay un parón en el ciclismo aunque en madrid pues ya en Berrendero junto a Macario y de Lente y otros suelen hacer sus entrenamientos hasta San Lorenzo del Escorial y en la denominada cuesta de la estación que también se llama cuesta o la denominamos cuesta de la Miranda pues hay un hotel del Miranda que existe en la actualidad que era el punto de reunión para reponer fuerzas como hoy en día hacen muchos grupos cicloturistas de diferentes puntos de la Comunidad de Madrid y hasta entonces pues mi un señor general del ciclismo tenía el recuerdo de la costa de la Miranda como referencia bueno de todos he sabido que el Escorial es un grupo de referencia para el ciclismo madrileño sobre todo los que vivimos en la gran urbe nos acercamos a entrenar a estos vuelos más pequeños más montañosos más bonitos más disfrutables para la bicicleta al entorno del Escorial para montar en bici para todos los ciclistas pues es una maravilla en los años 50-65 cuando hay un gran auge en el ciclismo local los pueblos son muchos y los corredores locales dan impulso al ciclismo además de organizar carreras locales por diferentes motivos que hacen carreras dentro de la lunda del monasterio y muchas alrededor del mismo esto hace a la atracción del monasterio y que vengan para participar de otros pueblos y siempre un honor poder participar en las carreras que organizaba en el Escorial y en San Lorenzo esta escuela de ciclismo se incrementa a partir del año 61 y cada fiesta que se organizaba en los barrios tenía su propia carrera de bandas que luego se popularizó a nivel de fútbol estoy seguro de que se quedará más de un corredor de la época sin nombrar pero en esta época tenemos a destacar a Juan Antonio Esteban hoy presidente honor del principista esculpadense y además de competir a nivel local lo hizo hasta aficionado de primera y la compañía de sus competiciones otros corredores locales con Juan Antoria con gran clase que después de dejarlo como aficionado retornó en el año 82 robando excelentes resultados como ya veterano Belmo García que emigró a Francia y era quien podía servir de material artiquista a nuestros corredores cuando venía de vacaciones Don Real Agustín Fernández que además de competir daba un espectáculo al público con diferentes equilibrios sobre la bicicleta lo dando incluso marcha atrás entre otros también estaban Miguel Ángel Montero de Perruga Paco Cotillo Curro el peluquero Daniel y Carlos Esteban y Carlos fue un gran ciclista que estuvo en Biceca de pasar un equipo profesional con idades tenía Germán de la Cruz Tapaterín al que tenemos un revuelo en su memoria al dejarnos hace muy poco por motivo del COVID-19 Teodoro Monéndez que comenzó joventísimo y también retornó en el año 82 ya como veterano Manolín González a todos estos corredores locales que se acompañaban las carreras que aquí se organizaban corredores como de la comarca como Valbona de Balmojado Rogelio Hernández Raúl Motos de Madrid Agustín Tamanes de Salamanca Julio Jiménez Esteban Martínez de Ávila Angelino Soler ganador de una vuelta a España de los años 65 al 70 es poco la afición de los pueblos de la Sierra cabe destacar Carlos Esteban que como aficionado está defendiendo a Ranibel en nombre de San Lorenzo del Escorial y que también sube en el nombre de Lorenzo Jiménez a su pirina que trabaja en el taller de bici de alquiler y motos que tenía en la calle de Lula Rodríguez Ramón Villar protagonista del comienzo de esta conferencia es de nuevo en los 80 que se empiezan a reunir viejos aficionados la mayoría nombrados ya y sobre todo Ángel Arroyo y Felipe Delgado que están incumiendo el ciclismo a nivel internacional haciendo que la juventud local vaya tomando conciencia de que el ciclismo local en los años 80 empiezan los hermanos Estero organizan pruebas locales subiendo a la costa del hielo de la calle Lázquez donde se puede ver en la foto a esos nuevos valores junto a algunos que los ya comentamos Rabón Millán hijo Benjamín Benito Fernando Mamorá Paco el Temo y un joventísimo Carlos Esteban Fernández también se incorporan las primeras dipistas femeninas Viviana Contoria que llegó a ser campeona de Madrid en la categoría juvenil Inés Fernández hija del ya conectado Agustín Fernández Belén Antoria Antonia Guerra que durante una legislatura fue incluso secretaria del club ciclista En el año 81 Honorio Vega organiza la primera subida al Club Verde que es el punto de partida por una nueva reactivación del ciclismo local y si hasta nos añadimos el señor Paena del club ciclista San Martín empezó por el año 66 organizar en el escorial el gran premio ese de orientamiento donde participaban corredores que después pasarían a profesionales entre otros Anselmo Fuerte o Pablo Lastras siendo una de las pruebas con más ediciones suponado solo por el Pedro Herrero que es el que le vamos a reforzar hoy en día ya no es una competición sino una marcha hace que surjan nuevos valores también en el Ayuntamiento de San Lorenzo y crea la carrera de juveniles por sus fiestas patronales con la creación de Club Ciclista escuralense en febrero del año 1998 coge la regla de todas las actividades ciclistas que como comentaba al principio hay que enumerarlas a parte decir que en el presente año por motivos que todos sabemos de la pandemia solo organizan una media de 10 pruebas anuales colaborando con los ayuntamientos de ambos pueblos y la Federación de la Línea de Ciclismo a veces con asociaciones como la carrera organizada como motivo del 50 aniversario de la Asociación de Abantos comentar que se hace cicloturismo por carretera cicloturismo de montaña se hace viajes como el efectuado a San Quintín en Francia que fue en el año 2008 también ha hecho varios caminos de Santiago diferentes acciones cicloturistas y hace 5 años se creó una escuela de ciclismo que tanta falta hace en la Comunidad de Madrid y que en la actualidad un cobrador local Carlos Verona está participando en Tulefacia con Carlos Verona dejo una pequeña reseña porque hay muchos de los que he nombrado que no conozco personalmente pero Carlos Verona si tuve la suerte de empezar a trabajar o a colaborar con él en el ámbito de entrenamiento cuando solo tenía 14 o 15 años en la categoría cadetes y he estado trabajando con él desde cadetes hasta que llegó a su primer equipo World Tour pasó conmigo a profesionales que luego hace unos cuantos años estuve entrenándole y ya el equipo World Tour normalmente ya se encargan los equipos profesionales a llevar su preparación física no obstante sigo teniendo una relación personal con él maravillosa con él y seguimos colaborando en algunas acciones y bueno con este pequeño resumen que les voy a decir nunca paso a exponer ya un poco lo que nosotros lo que nosotros hacemos en entrenamiento ciclismo hacepo no o o 10 10 o 40 su 10 el 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 Y eso, es de... Bueno, pues ahora voy a hablar un poco de lo que llevo haciendo hace creo que 30 años ya, ¿no? Desde hace 30 años empecé a hablar, empecé a trabajar, empecé a estudiar, empecé a aprender. A aprender, sigo aprendiendo en este momento. Igual que soy profesor de un montón de cosas, como ya ha dicho Vitorín con su excelente presentación. Muchas gracias, vamos a hacer las dudas, igual no soy tanto, tengo muchas cosas. Lo que llevo son muchos años trabajando, eso sí que está claro. Siempre he trabajado y he querido mejorar la salud y el rendimiento de los turistas. Eso ha sido siempre mi pasión, mi trabajo y en lo que he enfocado todos mis recursos, tanto de estudios como de barco. Quiero decir que he pasado muchos años trabajando en el turismo, sigo pasando muchas horas delante del ordenador y pasando el curso de actividades de turistas. Lo que estoy haciendo es bastante bien de evolucionar y mejorar, espero, en mi trabajo, sobre todo con el rendimiento y la salud en el turismo. Aquí tengo una tipografía, un pequeño esquema, que muchas veces confundimos el rendimiento deportivo con el resultado. Hay muchos que estáis aquí, que seguramente montáis en un bici, que no buscáis tanto ese resultado deportivo porque no participáis en un programa. Simplemente buscáis esa mejora del rendimiento deportivo. Aquí lo que he hecho es un compendio de todos los parámetros que pueden influir en definitiva en el resultado o en el rendimiento deportivo. Vamos a empezar por lo que es el rendimiento deportivo. Ahora está muy de moda hablar en el ciclismo de los vatios, por lo menos los ciclistas, en los que aparecieron estos dispositivos que miden los vatios y luego lo relacionamos nuevamente con el peso, con esa obsesión que tienen muchas veces los ciclistas, muchas veces mal enfocada también, dicho sea de paso, con estar lo más fino posible sin tener la mayor fuerza posible. Bueno, ¿qué son definitivas del rendimiento? Realmente cuanto más vatios nuevas y por kilo de peso, pues más de pisa vas a ir, sobre todo en las puestas ápicas. ¿De qué depende este rendimiento? Pues una cosa muy importante, un patrón muy importante que hay muchos que no les entra a la cabeza es la genética, la herencia. Como para todo la herencia es importante, el ser más alto o más bajito va a depender de si nuestros padres seguramente serán altos o bajos. Tener los colores de los ojos azules, verdes, marrones, negros, también va a depender de eso. Y un montón de características que se pueden ver a simple vista desde fuera y otras muchas que no se pueden ver desde fuera, pero que sí incluye en esas capacidades de rendimiento del deportista o del ciclista en este caso. O sea, un patrón muy importante es la genética. Hay gente que tiene una determinación genética para tener unas condiciones de rendimiento en el ciclismo y hay otros que están más limitados. O sea, con esto quiero decir, igual que lo vemos muy obvio, que todo el mundo no puede ser un jugador de baloncesto, porque no todo el mundo mide más de un metro y noventa o dos metros, y ahí está claro que un metro y medio, difícilmente podría ser jugador de baloncesto de alto nivel, pues en el ciclismo hay otros patrones genéticos que incluyen por el consumo de máximo de oxígeno en esa posibilidad de ser deportista profesional. Luego, de duda cabe que el entrenamiento físico, que es una de las áreas a las que nos dedicamos nosotros, pues el trabajo de resistencia, de fuerza, de flexibilidad, en definitiva todo lo que es una noticia de las capacidades físicas. Luego voy a hacer una pincelada de cómo se puede mejorar esto. Luego hay otra cosa importante que también muchos ciclistas no tienen en cuenta, que es el entrenamiento invisible, y no es el montar en bici simplemente, si no es que estoy comiendo día a día, cuántas horas descanso, si me doy un masaje, si me tomo una buena subcontinación deportiva, pues todo esto nos va a ayudar a mejorar nuestro rendimiento. Si esto lo queremos poner en marcha en una competición, además de tener una buena conducción física, tendremos que tener una buena técnica, una buena técnica de conducir la bicicleta, y una de las cosas que se ha puesto, vamos a decir, de moda, desde hace 15 años para acá, que es la biomecánica, esa posición idónea en la bicicleta para optimizar el rendimiento y para ir también siendo. Yo recuerdo cuando me hice hacer biomecánicas, la gente venía porque le dolía a la rodilla, con el pie, con la mano, con la espalda. Ahora ya, al ser todo el mundo que se compra una bicicleta de nivel alto, que se gasta más de 1.500, 2.000, 2.000 euros, pues normalmente ya viene a que le coloquen bien la bicicleta, incluso sin no doler nada, porque ya saben que si le colocan bien le va a doler menos las cosas, y además van a ayudar rápido. Por otro lado, pues si ya estamos hablando de un equipo, pues ya sería la técnica del equipo, los regulos, los abanicos, ese tipo de cosas. El material, pues sin duda cabe, que por material llevemos, pues eso va a facilitar unas cosas. Tampoco vale de nada, es que si pesas tú 20 kilos de más de sobrepeso, te compres la bicicleta más ligera, en cada 2,6 kilos y medio. Al final, muchas veces es más fácil quitarse un poco el sobrepeso que gastarte 15.000 euros en la bicicleta de nivel alto. Pero que duda cabe, que ese material también va a influir en tu rendimiento. Una de las cosas muy importantes, que es la psicología, la motivación, todos sabemos que hay días que no apetece montar en bici, y otros días que apetece de mar, el día que no apetece, pues se va más despacio, y el día que apetece, pues se va más de pesa. Así es grande el rol, pues luego, esto podríamos hablar también en función. Luego, pues las estrategias del equipo, incluso la inteligencia, ¿no? La táctica del equipo. O la táctica, porque hay que ir igual. Yo he tenido deportistas que son súper inteligentes, tienen una visión de carrera enorme, gastan muy poco y saben estar en su sitio. Ahora mismo pongo un ejemplo sin nombre, de los corredores que entreno en la actualidad, que se supone que uno debería ir mucho más de pesa que el otro, porque los entrenamientos que hacen de equipo siempre van más de pesa, los entrenamientos que hacen de iguales siempre van más de pesa, en definitiva, muy más matiosquino, y luego el otro, en carrera, siempre obtienen mejor resultados. Como uno, que tiene mejor rendimiento deportivo, que mueve más ratiosquilo, pues va más rápido en definitiva, como el resultado de la competición no la acompaña. Pues no la acompaña por dos cosas. Porque tácticamente no es habilidoso, no tiene esa inteligencia deportiva, que de la misma forma, hay gente que tiene capacidad para hacer un algoritmo matemático, como que se le da la forma a estructura. Pues esto es lo que, como hay gente que tiene esa inteligencia deportiva, que tiene una visión de carrera enorme, y hay otros que dan zapatazos sin pensar. Aunque tenga mejor rendimiento, igual el resultado no viene. Y luego ya viene ese bajón psicológico, que unido a la poca inteligencia deportiva, pues se convierte en un buen o un mal resultado deportivo. ¿Cómo influyen los diferentes parámetros en el rendimiento? Bueno, pues aquí la verdad es que hay diferentes estudios, y publicaciones que hacen unos porcentajes. La verdad es que yo entiendo que eso lo pongo por poner, porque realmente a todos los que estamos aquí no nos va a influenciar de la misma forma estos parámetros. Pero bueno, por poner lo que pone la literatura, los hábitos nutricionales, que ahora hablaremos un poco, de saber comer y comer bien. No es ni comer poco ni comer mucho, es comer lo adecuado para la salud y para el rendimiento. Esos factores psicológicos, fijados el cacho tan grande que tiene en la tabla, los parámetros físicos, los técnicos, la suerte, la táctica no ventría ahí. Pero bueno, esto es un esquema que he sacado de literatura. O sea, en el rendimiento no solo influye esa condición física, que es tener claro que influyen otras muchas más cosas. Bueno, vamos a dar una pincelada de cómo he ido evolucionando la capacidad física, que aquí pongo evolución y mi experiencia, de cómo empezamos los entrenadores. Pues eso, hace 30 años la entrenada de deportistas, qué herramientas teníamos para poder entrenarlo, y cómo he ido evolucionando, cómo sigo evolucionando, y es una de las cosas que nos obliga a estar constantemente aprendiendo cosas nuevas y estudiando y practicando los nuevos métodos. Sí que es cierto, porque no me voy a engordiar con esto, pues en los años 90, cuando a veces utilizábamos hojas de Word y este, incluso a mano, hacíamos cosas muy rudimentarias, no utilizábamos prácticamente ni la velocidad, la velocidad, luego ya apareció el pulso, y luego ya ha permitido apareció el empate, ¿no? Era el 2000, es cuando ya empezamos a valorar datos del pulsómetro, ya teníamos un software específico, estamos hablando hace 20 años, es cuando empezamos ya a trabajar, pero no teníamos herramientas, los entrenadores nos teníamos que hacer nuestras propias matrices de este, bueno, pues estos son mis entrenamientos, hace unos cuantos años, ¿no? Claro, este era Dani Moreno cuando era Juni, ahora pues pisaba el tour y apretada, lo dejó, pues este corredor me estuve ya también entrenando, y ahí sacó hasta el logotipo antiguo que tenía, o sea, no es ningún logotipo actual, pues ahí matrices cada vez más elaboradas, pero todo muy, vamos a decir, manual, el conocimiento es muy manual, matrices, cuantificación de la carga, planificación deportiva en hojas, tablas de este en la tarpa numéricas, o sea, ya no la llegué a la teoría, como la hizo el informático, aquí hay, necesidad de ilusaciones, y cómo, pues al final conseguí una matriz de datos para poder trabajar con mis deportistas, y llevar un poco el control, que esta fue, es una matriz manual de las necesidades que yo iba teniendo, o iba requiriendo, para poder controlar a los deportistas. Ya en el 2000 apareció una empresa que se llama TrainingPitch, que lo que hizo fue crear un software específico que ayudó a los entrenadores, y nos ayuda al control del entrenamiento, ya es una herramienta informática, que lo que hace es facilitar el trabajo al entrenador, facilitar la orientación de las bases de datos, y en definitiva, por llevar un mejor control del entrenamiento. Hablamos que en el 2000 empezó, se creó la empresa americana, en el 2010 se empieza a conocer de forma generalizada, y a partir del 2015 podemos decir que es una de las plataformas de entrenamiento más extendidas en el mundo, no hablo de España. Pacientemente se ha firmado un acuerdo con la Administración Española de Triclismo, de acuerdo, pues he sido yo un poco el canalizador, o el instructor que ha traído TrainingPitch a la Federación Española, a la Administración Española de Trialó, tiene un acuerdo, y bueno, yo en este momento estoy homologado y certificado para la formación de esta plataforma en habla español, o en castellano. Bueno, pues ahora prácticamente casi todos los entrenadores ya utilizamos esta herramienta, porque tienes que pagar por el uso de la herramienta, por el deportista igual tiene que pagar, la verdad que las posibilidades que te da, que no voy a necesitar algunas, son enormes para el control del entrenamiento. Bueno, esto sería una pantalla de lo que es un entrenamiento que prescribes a tu deportista, lo voy a apoyar en esto, pero bueno, fijaos cómo podemos planificar una temporada completa, cómo tenemos estructuradas la carga de trabajo por semana, si esta carga de trabajo se cuantifica, la solución del volumen de entrenamiento, la cantidad de horas para hacer ciclista, la intensidad a la que va, ya sea en frecuencia cateaca, ya sean en vatios, todo esto está cuantificado de forma matemática y tenemos algoritmos, tenemos números que podemos identificar si el deportista está en forma, si está cansado, si estamos entrenando de más, si estamos entrenando de menos. Aquí estaríamos, la temporada, la idea de fases, el ciclo, la laboriamos de planificación deportiva, fijaos, podemos analizar cualquier entrenamiento de forma virtual, lo que prescribe el entrenador y luego lo que hace el deportista, podemos comparar si lo que tú le mandas, él lo hace y el número de vatios que lo va realizando, tenemos infinidad de herramientas, aquí vemos el GPS, la gráfica, y aquí, que esto está lleno de colores, se pueden identificar con la frecuencia cardíaca, la revolución económico, con la cadencia, los vatios, si tienes un vatio de una pierna en otra, la altimetría, tenemos datos de cada entrenamiento para volvernos juntos, para analizar y eso es uno de los mayores avances que ha tenido el ciclismo en esta última década, la década, la cantidad, lo que llaman el Big Data, la cantidad de datos que tenemos los entrenadores, que no podíamos ni imaginar hace unos años para conseguir afinar al máximo el control de la carga del deportista, aquí vemos un par de gráficos, la cantidad de tiempo, de los vatios en cada zona, la distribución de zonas, gráficos por minuto, la corriente cardíaca, aquí nos podemos volver locos hablando de números porque no es el motivo de esto, pero que sepáis que ahora los entrenadores tenemos unas herramientas súper potentes para analizar el trabajo de cada uno de nuestros deportistas, y ahí puede ser por días, día a día, y podemos también irnos a gráficos mucho más amplios y genéricos y podemos evaluar una temporada de turistas, la verdad es que esto cuando yo empecé era impensable, pero era impensable hace diez años, hace diez años tener esta magnitud de datos y este control del deportista ha sido una revolución a la hora de la búsqueda de la mejora del rendimiento turista, una de las cosas que ahora se ve ciclistas mucho más jóvenes que antes que ya rinden un potencial alto y es porque desde pequeños se les ha ido controlando la cuantificación de la carga y ya han hecho de más y han hecho de menos y en cualquier edad ya no es solo la experiencia y el ciclismo que es muy importante las sensaciones ahora ya los entrenadores hacemos un papel importante dentro del rendimiento del ciclista tenemos gráficas tenemos datos tenemos algoritmos que no lo facilitan fijadas esto por ejemplo es la evolución de una temporada ciclista la curva azul coincidiría con una condición física en función de los datos esto luego lo proteja con las sensaciones que ha tenido el deportista y con los resultados en las competiciones y coincide que cuando tiene un pico de números estos son números de los vatios o de los pulsos o de los kilómetros coincide con sus mejores sensaciones esto ya no es fantasía ni es futuro esto es realidad ahora mismo con la gráfica podemos determinar cuando está en forma cuando está fatigado o cuando se está quedando corto entonces ahora ya sí que es cierto que a los entrenadores es mucho más difícil que en los engaños antes yo podía prescribir un entrenamiento y dejar en la buena fe del deportista que le hiciese o no tres subidas a tanta intensidad ahora cuando vuelvo a los entrenamientos y muchas veces del deportista es que ahora no voy es que no va porque no vas a entrenar como corresponde y ahora lo puedes justificar cuantitativamente o sea y fijaos por esto sería una temporada de ciclista una preparación base una preparación pre-competitiva fijaos como sube la gráfica la curva que esta curva sería el rendimiento como tenemos un primer pico de rendimiento en la cual mantenemos más o menos estable con tanto de números carga de trabajo descanso o sea esto no puede ser una línea te pones malo una semana entrenas más otra semana entrenas menos todo lo lógico luego tomamos un pequeño descanso porque en ciclismo no es todo entrenar 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 muchas veces tan importante es entrenar no descansar tomamos un pequeño descanso que veis como baja la gráfica de rendimiento y volvemos a apretar para buscar ese segundo pico de rendimiento estamos hablando de un ciclista profesional un cicloturista sería otra forma pero utilizando lo mismo lo que hay que llegar con esto es que esta herramienta tan potente la utilizamos por los puertos para los ciclistas más potentes del mundo y lo utilizamos por el cicloturista porque al final el GARMI lo tenemos todos ahora casi todos ya llevan potenciómetro y los datos se vuelcan los números serán diferentes de un profesional de un cicloturista pero el análisis de datos va a ser el mismo y la ayuda a la mejora del rendimiento y la salud que hacemos con el deportista de cualquier nivel es la misma que la que hacemos con el deportista es muy importante o que eran más vatios otra era el tubo de plantia y otro pues subía más retis a la tubo verde o el muy pegabalto simplemente otra de las áreas de mejora del rendimiento en la cual llevamos ya unos cuantos años trabajando es la biomecánica esa posición yo recuerdo que cuando empecé con esto casi utilizábamos me gasta vergüenza una plomada porque no teníamos ni láser que ahora un láser te cuesta 20 euros primero el láser costaba más caro teníamos una plomada para si la rodilla estaba bien colocada o no teníamos un coniómetro manual que es con un compás gigante para valorar los ángulos de los ciclistas no podíamos imaginarnos hacerlos en movimiento porque teníamos herramientas ni filmación bueno pues así empecé haciendo biomecánicas eso ganaba más de 20 años y a respecto como a la sapoca importante salud y rendimiento o sea aquí tenemos a una persona muy conocida David Vipad que es un cantante de profesión como sabéis todos pero que es una figura para bicicleta bueno pues es uno de nuestros clientes y amigo en cual pues tratamos todo le llevamos el entrenamiento como habéis visto esperándonos dos días a la semana que puede no porque no le queda más tiempo entre cantar y no cantar y luego en la bicicleta pues hacemos la biomecánica para ir muy aerodinámico y muy fácil ¿no? para ir cómodo y que no se lesione pues luego tiene que bailar los escenarios ¿no? y luego buscamos ya el aprendimiento pues un cuerpo demonista que los habíamos pedido con virtud llevar la misma medida y la misma métrica pero no a la una hay que oponerle a su adecuación por eso tiene importancia ya no tanto de la herramienta que si la utilizamos sino del conocimiento del biomecánico con el perfil de turista porque no todo el mundo tiene que ir con el mismo los mismos alumnos y esa identificación pues se hace primero un análisis biomecánico es decir completo debería tener un poco estos patrónios ¿no? luego cada maestrilla tiene su librillo como decimos yo soy profesor de biomecánica en los cursos de aceleración española que tenemos tres niveles y les explicamos cómo lo hacemos porque esto es un mundo muy nuevo un mundo donde también hay mucho intrusismo una profesión que a día de hoy no está arreglada porque no hay una profesión de biomecánico de ciclismo estamos intentando arreglarla pero bueno a día de hoy os cuento lo que hacemos y cómo lo hacemos es una entrevista al deportista que no acabe que si tenemos al deportista de nada pues tienes que saber por qué viene si es por mejora de rendimiento si es por qué me duele la rodilla la espalda después hacer una valoración funcional dismetría flexibilidad ver la movilidad articular está claro que la policía de la etiqueta no puede ver lo mismo que una persona que tiene tres hernias porque tiene 65 años y quiere hacer una brevet que un niño de 14 años que se dobla con la forma esa flexibilidad o ese rango de la estructura va a condicionar la posición de la estileta que no todo el mundo tiene que ir de la misma forma y al mismo ángulo como dicen muchas veces ángulos biomecánicos eso es un error hay que valorar hay que sentar tu padre en la camilla y valorar también por pista otra cosa es que luego si le detectas una dismetría le intentes jurar pues yo se encargará de lo estópata o el traumatólogo yo la detecto y te digo que vas a ir más en la bici y te duen las patas porque estás torcido luego alguien se encargará de enderezar pero ya no podemos empezar una biomecánica bien si estás torcido podemos hacer una medicina neurométrica que es lo que llaman biomecánica estática un ajuste de la escala esa herramienta tan importante que es la que nos une el pedal a la bicicleta que es la transmisión de fuerza si está mal colocada seguro que no vamos a hacer daño la escala es una de las de las herramientas que más nos encontramos que generan lesiones al ciclista una lesión que en un minuto de un biomecánico la ha resuelto incluso ha pasado meses en traumatólogos y en fisioterapeutas le doy lo de que porque le duele la rodilla y ahora que se vuelve a montar si la cara está mal le vuelve a doler un mal fisioterapeutas le cura y otra vez y llega al biomecánico le ajusta un grado de rotación y ya la ha curado es que lleva mal la cara esto se ve muy frecuentemente la cinemática el análisis de movimiento de ángulos en dos dimensiones en tres dimensiones esto ya es un poco lo último que va llegando la valoración de movimientos iniciales ahora tenemos unos cacharritos que son los movimientos que utilizan en aerodinámica pero en aeronáutica en los aviones para saber si se está moviendo donde queramos colocar el cacharrito en tres dimensiones si ladera si va al tumbado si tiene movimientos pélvicos hacer una otra herramienta que se llama los hindus que valoran esos movimientos silenciales los colocas en la rodilla los colocas en el pie los colocas en la cadera donde quieras valorar ese movimiento y bueno hay otra herramienta que es la cinética la fuerza que estamos ejerciendo sabemos que nosotros ejercemos por la fuerza con los dos pedales y se ejerce de forma mucho diferente los dos pedales con lo cual ya estás detectando una posible dismetría biomecánica o que incluso no estás pedaleando donde tienes que hacer más fuerza donde llevas más alto con lo que es la cinética es la fuerza que también se puede valorar con las camiones y luego incluso hay algunos sistemas ya muy avanzados para profesionales entre las trialetas que son el coeficiente del dinámico hay diferentes modos de hacerlo antes estaba lo indocable antes no ahora está lo indocable que es el hielo del viento o sea apagar el hielo del viento los hielos profesionales no se puede eliminar los hielos del viento están para la moto para los coches y para los avientos metan un ciclista ahí que tienen mucho dinero con mucha mano pero bueno ahora hay otras herramientas mucho más sencillas que utilizamos los biomecánicos para mejorar la aerodinámica en los ciclistas para los ciclistas profesionales porque normalmente ya los trialetas habrá que comprarlo en lo que se busca aquí os voy a poner un vídeo esto es un poco la herramienta que utilizamos nosotros si soy capaz de ponerlo porque ya gusta este esqueleto que se ve aquí es un esqueleto que hace el software a partir de si veis unos puntitos que hay aquí unos cuantos puntitos por ahí bueno pues estos puntitos los colocamos nosotros en los biomarcadores los marcadores que nos colocamos con los ciclistas en todo su cuerpo llevan 20 marcadores para hacer la imagen 3B le grabamos con 6 cámaras en 3 dimensiones para poder medir todos los planos todas las cámaras totalmente calibradas de hecho están ajustadas al techo y de vez de cuando tenemos que calibrarlas entonces nos recorramos al ciclista en el medio se puede pedalear las 6 cámaras graban y con esa grabación te hace por otro es de esqueleto simulado al lado podemos tener la cámara con el ciclista para que se vea de verdad y va dando pedales es una pena que no se puede dar el vídeo porque ahí estaréis viendo como se puede valorar cualquier movimiento en 3 dimensiones y de hecho aquí sale una tabla de valores que te indica más o menos las referencias que tiene que tener el ciclista respecto a las que él lleva según yo voy yo modificando la bicicleta le subo el manillar si lo bajo le subo el sillín si lo cambio le pongo más adelante más atrás pues todos los ángulos van cambiando puedo valorar la simetría si con una pierna vamos a sentir la que la otra puedo valorar si está torcido que son muy comunes los ciclistas veis que que tienen una espalda más baja pero con esto aparte de detectarlo puedo cuantificar los grados que va a una a otra es una herramienta súper potente de las herramientas más potentes que hay en el mercado para hacer estudio que el mercado las hay más sencillas las hay más sencillas las hay una afirmación con un iPad pero la precisión que tiene una afirmación con un iPad unos marcadores lo mismo que esta otra de las cosas importantes que también que también hay que hacer o se debe hacer las actuar de esfuerzo las actuar de esfuerzo muchas veces nos las hacemos cuando era tiquista de competición que casi nos obligaban a pasar un reconocimiento médico para sacar una licencia federativa luego eso por el tiempo se quitó y ahora podemos sacar la licencia federativa firmamos un documento que somos responsables de nuestra salud y si nos pasa algo las responsables son por nosotros hace años la federación te obligaba a hacer ese reconocimiento médico incluso con pruebas de esfuerzo ahora incluso hay algunas pruebas para quebrantagosos que no pasan por España y por Francia pero la exigencia no es tanto española de las autoridades francesas te obliga a ir con tu prueba de esfuerzo tu certificado médico para poder hacer esa prueba las pruebas de esfuerzo son necesarias por dos cosas tenemos la salud creo que es muy importante muchas veces el hecho de montar el bici está generando unos riesgos altos de tu salud que puede mejorar tu salud de forma extraordinaria en el 99% de los casos pero en algún caso puntual este esfuerzo prolongado incluso demasiado intenso puede dañar tu camión o incluso llevarte el amor entonces bueno yo creo que por descartar este tipo de patologías lo ideal es hacerse una prueba de esfuerzo con un electrocardiograma tanto basado como el esfuerzo porque el corazón no responde de la misma forma en un reposo cuando haces un electro yo he hecho un electro en el medio ¿has puesto el corazón a 150 o a 200 frustraciones? no pues así seguramente funciona otra forma pues bueno descartas cualquier anomalía o patología cardíaca descubres arrimas y bueno pues son científicos médicos para que valta hueso para las caras de nylon y sería un poco el objetivo hacer una prueba de esfuerzo ¿cuántas veces al año? bueno pues si no eres de competición y no buscas nada más que la salud que va a hacer una vez al año suficiente si ya va buscando patrón de rendimiento te va a jugar de esfuerzo esto sería un electrocardiograma también con el esfuerzo con el esfuerzo pues ya va buscando el rendimiento pues ya va buscando pues el umbral aeróbico el umbral anaeróbico el consumo máximo de oxígeno o sea parámetros que nos están dando pistas sobre el rendimiento humano el rendimiento de ese ciclista incluso la evolución en el tiempo o sea yo te prescribo un entrenamiento por un objetivo que te va a jugar tu umbral aeróbico tu umbral anaeróbico y tu consumo máximo de oxígeno y luego determinar unas zonas y ya del rendimiento o sea porque eso de los patrones de tengo a ver si os voy a entrar una vez para sacar un número de aeróbico 220 menos la edad es el máximo a partir de ahí un porcentaje eso son fórmulas matemáticas que es como que la población media de España mide 1,80 yo mide 1,70 me quedo bien pero una otra que mide 1,90 o sea esas generalidades no vale para todo lo suyo es hacerse un test y comprobar cuáles son los resultados pues ahí sale una gráfica en la que nosotros valoramos el nivel aeróbico y el nivel aeróbico y determinamos unas fases la fase aeróbica la vista y la aeróbica con la frecuencia cardíaca los resultados de consumo de oxígeno el ritmo de entrenamiento para que cada deportista en función de algo si es deportista nuestro pues nosotros como entrenadores sabemos interpretarla y orientamos el entrenamiento si no es deportista nuestro pues lo llevamos al entrenador y a cada entrenador pues debería de ir a ver interpretar esto para mejorar y optimizar el rendimiento pues ahí serían las diferentes horas de trabajo y que capacidades entrenan cada una de ellas y que zonas de entrenamiento serían las más alegradas otra cosa de las que influyen mucho en el rendimiento pues la nutrición en la nutrición eso sí que ha sido una revolución también en estos últimos años para más todo el mundo opina todo el mundo habla y si os dais cuenta ahora ya hasta los equipos World Tour y nos vamos al máximo para intentar copiar los mejores porque no llevan su propio camión comedor ya no van al hotel a comer ya llevan un camión esos que se expanden que tienen su chef dentro con sus alimentos propios que nos miden nos pesan los cuantifican para dárselo eso empezó el Sky el INEO el actual INEO para hacerlo y ahora ya muchos equipos World Tour se van a las grandes vueltas con su camión cocina y es donde se cocina lo que se precisa para cada deportista fijaros la importancia fijaros el gasto que tiene eso un camión cocina pero la importancia que le dan los equipos de máximo nivel para rendir el máximo nivel o sea la nutrición es básica para la salud por un lado y luego para el rendimiento hay gente que quiere quitarse peso y entonces deja de comer para ir más rápido en bici por esa alteración absoluta de los vatios-kilo y lo que hacen es coger unas anemias de caballo o no tener fuerza para entrenar o el día que salen a entrenar en ayunas porque no ha dado tiempo luego pones una pájara de espanto o no mueves vatios o te da un corte de digestión porque estás comiéndolo inapropiado o en vez de cargar los hidratos de carbono a la mañana los estás cargando a la noche porque la noche al final se convierten en grasas tampoco vale que nada porque estás asesinado solo con la proteína voy a tomar proteína a proteína para echar lítulos yo hecha su energía yo puedo tener un Ferrari pues no he hecho gasolina ni un Ferrari no anda este tema de la nutrición está cada día más de moda entre comillas y cada vez se le da más importancia ya los equipos profesionales y vamos vamos otra vez a lo máximo tienen su preparador físico tienen su biomecánico bueno a los biomecánicos no nos suelen tener de continuo nosotros por ejemplo si que la Contrip contrata a un equipo equipos profesionales vamos a la concentración de primera fase de temporada donde llegan las minicletas colocamos los anticlistas y normalmente ya nuestro trabajo ya está hecho con mucha revisión o estudios aerodinámicos en telógeno o algo así pero si el preparador físico los de plantilla que no más estos grandes tienen hasta 4 o 5 preparadores el nutricionista es en plantilla incluso nutricionista no no nutricionista sino incluso hasta la cocina ahí estaría un poco lo que es la pirámide nutricional que todos conocemos lo malo que son los embutidos los azúcares simples los caramelos la bollería industrial y lo bueno que es pues esa verdura esa fruta ese hidrato de carbono y saber que tomar en cada fase y está claro que la nutrición tiene que ser individualizada pues que no todo el mundo tenemos el mismo metabolismo eso va muy regulado a nivel hormonal entonces hay gente que está más acelerada y que gasta más que otros y hay lo que sí que hay en función de tipo esfuerzo no es lo mismo ir al gimnasio para ponerte gachas para poner musculatura que habría que hacer un aporte extra de proteínas que hacerte una tirada de 200 kilómetros que seguramente habría que hacer un aporte de este hidrato de carbono ¿oyó? y al final el nutricionista lo que hace es adecuar el ritmo de vida el ritmo de entrenamiento a una nutrición adecuada y luego podemos tocar esto de lo que es el entrenamiento invisible por ejemplo cuando dormimos estamos entrenando estamos recuperándonos la suplementación deportiva hay gente que se toma pastillas por tomar sin saber que está tomando yo he oído verdad de habitaciones no porque te lo esté vendiendo una casa o porque lo esté tomando un movistar esta firma es decir la que toman ellos pues voy a tomar negativo realmente la suplementación deportiva es buena y necesaria siempre y cuando el esfuerzo es grande y el aporte de los nutrientes que están metiendo la alimentación es insuficiente o sea yo soy pro suplementación deportiva pues hay que saber lo que se toma y cuando se toma y a muchas veces no hay necesidad de tomar casi el tema de los masajes la fisioterapia también es otro patrón importantísimo fijaos los ciclistas llevan sus masajistas terminan las etapas y el masajista después de comer o antes de comer ya les dan masaje a los ciclistas o sea es un patrón importante no digo que todos los días no tenemos un masaje no sería igual exagerado tampoco hacemos la vuelta a españa nosotros pero si es importante bueno luego hay otras cosas ya pues la hipoxia intermitente la quiroterapia que son modelos y métodos para mejorar también ese patrón de recuperación el rendimiento se basa en cuanto mas ratio su rueda mejor cuanto mas descansado usted mas batería no es cuando los ciclistas sobre todo una vuelta por etapa pues se ocupa mucho de estos patrones de recuperación y al final el entrenamiento de ciclismo que somos nosotros que hacemos pues yo lo que he intentado hacer en todos estos años que llevo ya 30 es ir juntando un grupo de profesionales con una cualificación alta todos enamorados del ciclismo porque la verdad que todos los que trabajamos en el entrenamiento de ciclismo cuando estamos en bici prácticamente todos hemos competido todos seguimos bueno compitiendo o no pues cara hay la cantidad de ser lo que compiten son los 50 primeros los demás que vamos allí a pasarlo bien y a terminarlo pero si que es cierto que somos un grupo de profesionales primero que tenemos una cualificación lo mas alta posible a nivel de licenciatura y una experiencia amplia y bueno pues un amor por lo que hacemos especial yo creo que por eso somos una empresa diferenciadora de las que hay en el sector yo creo que ahora mismo en España que abarca tantos ámbitos vinculados con la salud y el rendimiento de deportistas hay pocas hay muchos fisioterapeutas hay muchos nutricionistas hay muchos preparadores físicos hay muchos sitios donde hacen prueba de esfuerzo y hay muchos sitios donde hacen miedo pero un sitio que se haga todo y todos los profesionales vaya a la mano y estemos relacionados pues hay entonces nosotros que tenemos ciencia os digo tenemos ciencia primero porque tenemos conocimientos científicos y aparte participamos en numerosos estudios de diferentes universidades en la Universidad Europea en el INEF de Madrid en el INEF de Madrid yo soy profesor y estoy únicamente vinculado con el Departamento de Fisología Humana en Fisología y Arrendimiento al final estamos siempre vinculados con el ámbito de la ciencia y la investigación con nuestros deportistas con nuestros trabajadores experiencia pues bueno yo estoy 25 ya son 30 años los que llevo entrenando a deportistas de todos los niveles de cicloturista que quiere mejorar su programa de agüesos de 8 horas a 7 y media hasta Carlos Melona que está en el Tour de Francia para intentar hacerlo mejor ¿no? ciclistas olímpicos mundialistas un poco y además no solo ciclista de carretera sino turista de ciclocross ciclista de montaña pues bueno empecé hace 8 años a trabajar con handbag estas personas que van en silla de ruedas normalmente por motivo de accidente y que practican su ciclismo dando penales con los brazos hace 8 años empecé a trabajar con este perfil de deportistas estoy encantado de trabajar con ellos y tengo la suerte de tener el tercero del mundo ahora mismo uno de los deportistas que entreno pues es tercero del mundo y el año pasado el día deportista de pista también y entrenadores cualificados por eso todos somos entrenadores nacionales yo soy el director de la escuela de entrenadores el nivel de training también hemos tenido que certificarlo hay que hacer exámenes para ser entrenador o sea para utilizar el training peaks no hay que hacer ningún examen pero para ser entrenador titulado por training peaks hay que pasar una serie de exámenes hay que tener unos seguros o sea training peaks no certifica cualquiera si tienes un seguro de responsabilidad civil no te certifica cuando te metes en tu grupo de entrenadores tienes que tener la clasificación de estudios también y bueno ahí estamos y bueno también hacemos algo de dirección deportiva llevo tirado muchos años dirigiendo equipos ahora más que dirigir equipos lo que vamos a asesorar equipos y asesorar a deportistas también llevamos ámbito de la representación representación de deportistas ahora ya hemos incluido otra persona más otras personas y un externo tenemos diferentes cuotas dependiendo un poco del perfil del deportista desde la más básica hasta la más alta diferentes precios diferentes servicios tenemos biomecánicas desde las más básicas hasta las más avanzadas tenemos el entrenamiento nutricional el más básico el más avanzado tenemos incluso el entrenamiento personal el trabajo del gimnasio el trabajo de fuerza es algo que en los últimos años se ha ido implementando y modificándose mucho o sea esto sí que ha sido algo que está cambiando de forma puntual antes yo cuando era ciclista corría a pie hacia gimnasio ahora hasta los cadentes van al gimnasio que algunas veces me parece una exageración el trabajo de fuerza todo el mundo ya tiene claro que es importantísimo en el ciclismo bueno en el ciclismo en el deporte de resistencia en general y bueno incluso hay muchas publicaciones que el trabajo de fuerza para personas mayores mejora mucho el nivel de vida el trabajo de fuerza para personas mayores esto trabaja mucho y sí que es cierto que el entrenamiento de fuerza ya digo cada día va evolucionando y cada día se van buscando nuevos métodos sistemas de repeticiones intensidad de velocidad de ejecución diferentes ejercicios que sean muy transferibles al mundo del ritmo tenemos el trayecto personal y ensada tenemos un pequeño gimnasio en nuestra instalación es un gimnasio que la gente se apunta para ir es un gimnasio que contratas un entrenador y vas a trabajar con el entrenador entonces estás tú con un entrenador cuando termina su sesión empieza la otra pero no se solapan deportistas excepto parejas que van de dos en dos a entrenar es el chico pero vamos máximo dos personas luego tenemos el tema del hipoxi intermitente son un cacharrito así que lo que da es singular de la altura todo el mundo sabe que muchos deportistas de resistencia se suben a la nava cerrada se suben a la sierra nevada se van a Andorra se van al Teide vamos a mejorar sus prestaciones que hay de diferente entre esos sitios y estos o nivel del mar porque la presión de oxígeno es menor entonces para cooptar el mismo oxígeno tienes que respirar entonces eso le da un estímulo al cuerpo como cualquier otro estímulo que le está dando en el entrenamiento y lo que hace es generar pues una resistencia a esa baja concentración que hay en el sistema entonces hace más resistencia tiene más semáforo recuperas mejor aumenta la misma bobina pues esto se puede hacer de forma artificial si subiera a estas latitudes pues con una maquinita como esta con una bolsa que te está metiendo aire y encima eliges a la altura que quieres estar la puedes estar a dos mil metros cuando en sierra nevada a mil ochocientas por una cerrada o dos mil y poco como el teide o puedes estar a seis mil metros porque estas máquinas quitan el oxígeno hasta seis mil o bueno hay protocolos de trabajo que se están desarrollando yo he empezado a trabajar con esto de la hipoxia hace como cinco años y cuando traía los equipos profesionales no habían empezado como tal sí que había deportistas que lo utilizaban de forma puntual pero ahora es muy habitual ver en los camiones los equipos profesionales en la Vuelta a España máquinas de estas que utilizan los deportistas cuando llegan al hotel para recuperar incluso algunos en el viaje del autobús que acaba la etapa hasta que llegan al hotel se enchufan media horita la hipoxia que tiene un patrón de recuperación hay diferentes protocolos unos que son para generar unos estímulos fuertes para mejorar y esos que fatigan y otros que te ayudan a recuperar al final se puede hacer en reposo como vemos aquí el corredor es el corredor profesional también nuestro de caja rural centro pardilla utilizando el reposo pues también se puede hacer en ejercicio se lo pueden montar en la bicicleta con una mascarilla un poco agobiante y hacer 6 a 2.500 metros y el tema de la jugada de esfuerzo pues también tenemos jugada de esfuerzo en nuestra instalación no sé si he ido un poco prisa si he ido despacio si os habéis enterado si os ha gustado si no así que me gustaría que tuvieseis cualquier tipo de pregunta vinculada con todo esto que os he contado pues encantado de contestaros ahí os dejo no he traído tarjetas ni folletos por esto del COVID os dejo mi teléfono la página web nuestra Vitorino me tiene más que fichado pues si necesitáis alguna vez algo de nosotros para poder eso para ayudaros en vuestra mejora de rendimiento de la salud y ver un poco todo lo que hacemos que entiendo que todo lo que estamos haciendo es del máximo nivel o sea lo que estamos haciendo nosotros es lo que están haciendo los World Tour y nosotros lo hacemos con ciclistas World Tour los que entrenamos y con ciclistas que van a quedar a huesos para hacer 8 horas el perfil de nuestros deportistas es más ellos yo sí que vengo del ámbito de la competición competir y nada más terminar de competir empecé a dirigir equipos de cadetes de juniles de amateurs de profesionales lo último que acabé fue en el Blasco en la Brada al puesto con la Brada 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 nuestro target de gente que son mucho más cicloturistas que vienen a mejorar su condición física que es el mundo tan competitivo mucha gente la gente nos llama cuando ven la página estamos cambiando fotos ya de hecho ven todos ciclistas multinacionales lo vamos cambiando para que tenen cuenta que nosotros no solo trabajamos por ciclistas multinacionales sino que trabajamos por cualquier cualquiera persona que quiera mejorar su condición física principalmente ciclistas de atletas y maratoneanos lo que más nos gusta son los ciclistas por esta dedicación casi de su cita no sé si tenéis alguna pregunta agradeceros la chapa que os he dado no sé si os ha gustado por lo menos mi intención era que supieseis en lo que se está trabajando al máximo nivel en el ambiente del rendimiento de la salud del ciclista bueno pues muchas gracias Javier por primero por ese resumen del ciclismo del escorial y luego por esta charla tan interesante y tan técnica sobre entrenamiento del ciclismo si alguno quiere hacer alguna pregunta y si no daros las gracias a todos y esperaros a la próxima tema que tengamos aquí el día 27 de septiembre tenemos la sobre Abantos la población de Abantos o sea que muchísimas gracias si queréis haceros una pregunta a Javier pues nada más